Esta es una historia que me contaba Jaime Dávalo cuando me pasó esta zamba tan bonita para que se difundiera. La historia de un hombre grande que se había enamorado de una chica muy joven y muy bonita. Entonces todo el mundo se la quería quitar, esas cosas. Y él dijo que se le iba a prender a ella como una zaitilla, ese pinita negro que hay en Salta, que es tan difícil de sacar de la ropa. Entonces él se le iba a prender como una zaitilla y aquí está esa zamba que casualmente se llama la zaitilla. Mientras tu boca miente y que ya no siente nada por mí, Pienso que son antojos, porque tus ojos dicen que sí. Pienso que son antojos, porque tus ojos dicen que sí. Tengo que consejearte para besarte un poquito y más. Sorre falosa negra, como la piedra del manantial. Sorre falosa negra, como la piedra del manantial. Pero aunque sea penitas por las sombritas y te seguiré. Y en tu alma carbonilla, como saitilla, me prenderé. Y en tu alma carbonilla, como saitilla, me prenderé. Y decía así el hombre enamorado. Ay, mi vida, te hay de querer, aunque me cueste trabajo. Te hay de querer por arriba y te hay de querer por abajo. Y tras tuyo los changos se andan babeando de pura sel. Yo le doy piedra libre, porque a ella el tigre le vio y se fue. Yo le doy piedra libre, porque a ella el tigre le vio y se fue. Y en tu alma carbonilla, como saitilla, me prenderé. Yo le doy piedra libre, porque a ella el tigre le vio y se fue. Yo le doy piedra libre, porque a ella el tigre le vio y se fue. Yo le doy piedra libre, porque a ella el tigre le vio y se fue.